Bueno amigos, estamos mostrándole dónde estamos grabando, como siempre, ¿no? Dónde estamos. Un lugar muy, muy hermoso. Bueno, hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer de saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Hola, bienvenidos amigos, bienvenidos al canal de El Charrúa, bienvenidos amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito antes de pasar al, digamos, al caso de Rosalía, de Rayo de Luz. Bueno amigos, el sábado pasado hemos hecho una grabación, digamos, no, hemos subido, perdón, hemos subido una grabación de un lugar turístico de aquí, de cerquita de Barcelona, ¿no? Es como es Sitges, una playa hermosa de aquí, de, a media hora, digamos, de Barcelona, ¿no? Bueno, ya lo tienen el video, ustedes ya lo pueden ver, es un video muy bonito. Bueno, ahora, el sábado que viene, prepárense, porque el sábado que viene, amigos, porque todos los sábados subimos un video de viajes, un video de lugares turísticos, tanto de España como de otros lugares de fuera de España también, ¿no? Bueno, amigos, el sábado que viene está el pueblo más bonito de España, ya lo tienen, ya lo van a tener entonces el sábado que viene, ¿eh? Ustedes ya lo van a tener, amigos. Bueno, amigos, el tema es que, el tema es entonces el de Rosalía, amigos. Bueno, amigos, el tema de Rosalía, bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Bueno, porque, bueno, esta familia, amigos, la verdad que tiene un grave, grave, grave problema, amigos. Grave problema. Resulta que ella ha apagado todo el terreno, amigos, ya. Lo ha apagado todo el terreno a la dueña. Pero, bueno, tiene grave problema porque la dueña no le firma, no le firma, amigos, la escritura. Entonces, ahora, ya aparentemente parece que la dueña le dijo que, bueno, que hay que esperar un poco más, que hay que esperar un poco más. Y, bueno, y el tiempo va pasando, amigo, el tiempo va pasando, pero ella ya lo terminó de pagar. Y, bueno, y ahora, esa se ha enterado, dice que se ha enterado por una prima de ella, no sé cuánto, que, bueno, que dice que ella lo tiene hipotecado el terreno y que el año que viene posiblemente ya lo termina de pagar y entonces ahí seguramente que le va a firmar. Pero, bueno, amigo, es algo que hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Yo pienso que cuando se compra un terreno, cuando se le da el dinero, ¿no? Cuando se da el dinero al dueño del terreno, en ese preciso instante, es donde se debe de firmar, amigo. Una escritura o un papel, lo que sea, ¿no? Un papel de compra-venta, algo, algo que sea identificativo, ¿eh? De que el terreno que la persona vendió ya no es más dueña, ¿no? Que el adquiriente, la otra persona, es la dueña ya, ¿no? Tiene que haber un papel. La verdad que no sé qué tipo de papel le hicieron a esta chica, ¿no? A Rosalía, ¿eh? Porque todavía no es dueña, dice, que todavía no es dueña del terreno. Hay cosas que se hacen mal, ¿eh? La verdad que es una pena, ¿eh? Cuando una persona no sabe, no entiende de leyes, etcétera, etcétera. O confían, o confían en ciertas personas, ¿eh? Que sí, que le van a hacer el papel más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando llega el momento, amigo, ojo, porque cuando hay dinero de por medio, amigo, no importa quién sea. No importa si es un hermano o una hermana, un padre, una madre, una vecina, un amigo, no importa, amigo, porque, ojo, cuando hay dinero de por medio, las cosas cambian. Las cosas cambian. Es lamentable, pero es así. Es así, amigo. Es así. Lo que tienen que hacer siempre, una persona, cuando va a comprar algo, necesita un resguardo. Un resguardo es un papel, algo que a nosotros nos indique que realmente esto es válido. Y delante de un notario, delante de un escribano, delante de un abogado, delante de un profesional, que conste, que conste, algo que conste, que realmente nosotros tenemos el derecho ya de esa posesión. La verdad que eso es lo que se tiene que hacer cuando uno adquiere algo, cuando uno termina de pagar algo. Eso es lo que... Y si no, no se puede dejar ningún dinero, amigo. Si no, no se puede dejar ningún dinero si no hay un papel de por medio. Y además, primero hay que mostrar los papeles, a ver si está en regla. ¿Por qué? Porque esta persona dice ahora que está hipotecado. Dice que el terreno, la dueña del terreno, vaya la redundancia, dice que lo ha hipotecado, amigo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ella lo compró, ya estaba hipotecado a su vez, ¿no? Entonces, la dueña sacó dinero de la hipoteca y sacó dinero de Rosalía, ¿no? A su vez, o sea que sacó por doble partida, sacó dinero entonces, ¿no? Es que no, no, esas cosas no se pueden hacer. Es lamentable, ¿no? Porque, pero bueno, hay personas que no saben de leer, hay personas que no saben leer, hay personas confiadas que se confían mucho, y más cuando hay pobreza en el medio, ¿no? Y más cuando hay mucha pobreza en el medio, que, bueno, que es como yo le dije, ¿no? Que no hay capacidad intelectual, no hay, no, la gente no sabe qué hacer en esos momentos. Y ellas piensan que, bueno, dándole dinero y de palabras se pueden comprar las cosas. Y amigos, eso no es así, eso no es así. Y más en la época que estamos, ¿no? Que cada vez hay gente que está, ¿no? Más, digamos, más viva en el sentido de que si se puede aprovechar de alguien más o de algo más, lo hacen, ¿no? Entonces, es una pena, es una pena porque, bueno, esta mujer tiene hijos, amigos, hijos pequeñitos, y es el lugar donde vive, ¿no? La verdad que da mucho, mucho que desear, ¿no? Porque la verdad que es un calor impresionante la niña, cómo transpiraba. La verdad que esas maderas que están todas podridas, después el techo bajito de láminas, toda una cantidad de situaciones que están viviendo, que puede venir un viento y un aire y tira todo, ¿no? Pero, bueno, ahí es un sufrimiento que, bueno, que llevan mucho, mucho, mucho ahí la gente de muy bajos recursos, ¿no? De muy, muy, muy bajos recursos. La verdad que eso es una gran pena, ¿no? La verdad que es una gran pena, entonces, de que esté pasando esto con la gente, entonces, que no entiende de leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, tampoco no se puede correr el riesgo, amigos, de que le hagan su casa ahí tampoco, porque supuestamente don Luis dice que, bueno, que ya le habían llegado dinero y ayuda para empezar a comprar algo para su casa, ¿no? Pero, claro, no se puede construir, no se puede hacer nada, porque si hoy o mañana la mujer esta no le decide firmar, etcétera, etcétera, después ya pierden todo, ¿no? Entonces, no se puede correr el riesgo de hacer absolutamente nada hasta que no tenga los papeles en la mano, ¿no? Y otra cosa que dice don Luis, que dice que si la demanda también tiene, bueno, se necesita mucho dinero, pero, bueno, yo no entiendo si ellos lo demandan a la dueña, supuestamente el que tiene que pagar todas las costas del juicio y todo lo demás tendría que ser la dueña, ¿no? Porque es la que está en infracción, ¿no? No Rosalía, pero, bueno, yo no sé cómo son las leyes ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que hay que estar ahí para saber realmente cómo son las leyes de Guatemala, ¿no? Pero, bueno, amigos, bueno, don Luis entonces estuvo controlando, controlando a los niños en el asunto de la enseñanza, de cómo van las escuelas y las notas, y, bueno, y aparentemente que van muy bien, la verdad que muy bien el control que se está haciendo es para que los niños estudien muy bien, la verdad que felicitaciones entonces por el control de los niños, ¿no? Luego también, bueno, les trajo una gran cantidad de alimentos y la verdad que una gran despensa entonces para esta gente, para Rosalía y los niños, y, bueno, amigos, la verdad que estamos entonces por un lado contentos porque los niños le están yendo bien entonces en los estudios, ¿eh? y un férreo control como están llevando a cabo el canal para que los niños estudien, para que los niños estudien y hoy o mañana sean alguien en la vida, amigos, ¿eh? Y entonces rompan ese círculo de la pobreza de estos niños, ¿no? Cuando sean mayores, ¿no? Eso es muy bien lo que está haciendo el rayo de luz, muy bien, y aplauso para el rayo de luz para que lo sigan haciendo con todos en general, ¿no? Y, bueno, amigos, así que, bueno, hay que esperar entonces el año que viene a ver si le firman a la escritura a esta mujer, ¿no? O si alguien, de repente, aparece alguna persona, algún suscriptor que le pueda, digamos, pagar el abogado que dice don Luis, ¿no?, para que se inicie ya el trámite de la demanda, ¿no?, a esta mujer, ¿no?, que eso sería lo correcto, sería lo correcto porque si ya lo pagó, como dicen, ¿no?, entonces lo que tenían que hacer es la demanda y llamarla a ella y decirle que le van a poner la demanda sí o sí, ¿no?, a ver si hay un acuerdo entre ellos antes, pero bueno, eso es cuestión de que hable don Luis, realmente que hable con la dueña y poner las cosas claras, ¿no?, a ver si se llegan a un acuerdo, amigo, ¿eh? No se pueden dejar las cosas así a medias y a ver qué pasa en el futuro, entre un año o dos años, cuando esta mujer necesita hacer su casa, necesita remodelar su casa, amigo, que tiene unos niños, que eso se le puede venir abajo, ¿eh?, entonces se está corriendo el riesgo también, ¿eh?, se está corriendo el riesgo, yo pienso que ahí tenía que haber actuado de otra manera, don Luis tendría que haber actuado de otra manera y haber llegado a una reunión entre todas las partes, es, ¿no?, una reunión entre todas las partes y poner las cosas claras, ¿eh?, eso es lo que tenían que hacer, pero bueno, a ver, a ver lo que van a hacer entonces al final, amigos, bueno, suscríbanse al canal del Charru, amigos, suscríbanse, adiós.